Ya llegaron los de Ejutla. Bueno, en esta ocasión nos fuimos hasta Ejutla de Crespo, a la Feria de la Salchicha. Y con esta bonita imagen le damos la bienvenida, disfrutando de una rica nieve de leche quemada. Y claro, conociendo aquí la preparación de las tostadas de salchicha ejuteca. Muy conocidos en esta región de los Valles Centrales, entre Oaxaca y Miahuatlán. Las tortas, las tostadas, con el chile en vinagre, el guacamole, la pastita de frijol, que no puede faltar. ¿Cuántas pedimos? Una, dos o tres. De que están ricas, deliciosas, las tostadas de salchicha ejuteca. En esta Feria de la Salchicha, en la edición número 10. Aquí está la muestra para que se les antoje. Bueno, yo sé que comer las imágenes se les va a antojar. Pero, en una feria llena de colores, de sabores. Y aquí el tejate, que no puede faltar, la bebida oaxaqueña, la bebida de los dioses. El tejate, el nicuatole, colores en artesanías. Y por donde quiera que volteábamos, estaban preparando tortas de salchicha. Las ejutecas, con su vestimenta, una belleza que no podíamos dejar de ver donde sea que volteáramos. Donde sea, encontrábamos tostadas. Y aquí, el tepache, con cebolla. Chequen nada más esta bebida. Tepache, cebolla y sal de gusano. Lo probamos y está delicioso. Y con estos bellos rostros ejutecos, fuimos a conocer donde estaba más salchicha. Donde sea que volteáramos, había salchicha ejuteca. O sea, este platillo o esta salchicha que se prepara con carne de res molida al horno, en horno. Le da un toque muy especial con sus especias. Y muchos colores, por cierto. Los colores, y porque es feria, nos fuimos a dar una vuelta por la feria en Ejuela de Crespo. Donde estaban los caballitos, los niños, los papás disfrutando. Las tazas locas. Para quienes tuvieron la fortuna también estaban los chocones. Caminamos por la feria para conocer todo lo que podíamos encontrar. Y en esta parte, uy, se queda miedo, ¿no? Para los más atrevidos. Y para quienes, ya después de escuchar un poco de música, después de comer una tostada, una nieve, una agüita. Pues caminar por el parque de Jutla, sin duda, es una experiencia muy padre. Entre árboles, entre los pasillos, con áreas verdes, muy agradable. Y su kiosco, ni se diga. Bueno, ¿cuántas familias, parejas encontramos aquí en el kiosco? Los chavos disfrutando aquí de su agüita también. Bien, este es el kiosco, el centro de Jutla. Que, por cierto, muy buena organización. Donde le daban un espacio ahí para las personas que disfrutarán su tostada. Y para los que van, también a los católicos. Aquí les dará bienvenida este lugar muy especial que visitamos. En Jutla de Crespo. Un lugar especial para todos. Y como la feria seguía, pues nada más y nada menos que hubo música, hubo ambiente. Todos los asistentes disfrutaron de la buena música de la presentación. Se hizo la premiación, perdón, la entrega de reconocimientos a los iniciadores de la Feria de la Salchicha también. ¿Y qué creen? Llegó la banda La Fiera de la Chilena, de Gildo Zárate, desde Santa María, Sola de Vega, para deleitar a los aquí presentes. Y vamos a escuchar una pieza de ellos. Empezaron con el tema de Sola de Vega. Todos los asistentes encantados. Y no faltó, claro, quien se pusiera a bailar con la música, con la chilena de Oaxaca. Con la fiera de la chilena de Gildo Zárate, haciendo esta presentación. Y esta entrada, pues muy, muy especial. La música oaxaqueña se distingue por la alegría que contagia, y contagia a los aquí presentes que estuvieron bailando y disfrutando. Esto, en la Feria de la Salchicha en la Ejutla de Crespo. Y aquí les dejamos unas imágenes de todas las personas, todos los presentes, quienes estaban ansiosos de escuchar la música, la chilena, para ponerse a bailar en esta décima edición de la Feria de la Salchicha en Ejutla de Crespo. Mientras otros disfrutaban del parque, mientras otros disfrutaban de la feria, aquí estaba la fiera de la chilena. Y con esta música de fondo les invitamos a compartir este video, darle like y seguir a Lupillo Blog y la favorita 103.3. Esto es, la edición número 10 de la Feria de la Salchicha en Ejutla de Crespo. Compartan el video y esperen más videos especiales para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!